Bienvenidos a nuestro canal, en esta oportunidad vamos a ver las propiedades del apio. El apio hoy en día es una planta muy fácil de conseguir, ya que crece en casi cualquier parte del mundo y en cualquier estación. Además, esta planta tiene muchas propiedades nutritivas y medicinales. Vamos a presentar aquí 8 propiedades del apio. 1. El uso del apio para el malestar estomacal. El apio cura el dolor y previene los espasmos. 1. Puedes beberla en una infusión. 2. Lo puedes usar para el nerviosismo. Las propiedades del apio también son relajantes. Se recomiendan dos tazas de infusión de apio al día. Como enjuague bucal. El apio también cuida la salud bucal. Puedes machacar la planta y colocar la pasta para aprovechar las propiedades del apio que curan llagas en la boca y encías. 4. Para infermidades hepáticas. Otra de las propiedades del apio es la eliminación de toxina y la depuración de la sangre. Puedes beber jugo de apio diariamente para esto. 5. Para combatir las arenillas o piedras. Gracias a las propiedades del apio que son diuréticas, vas a fomentar la eliminación del ácido úrico y así previene la formación de arenillas. 6. El apio es afrodisiaco. Se sugiere comer crudo. Puedes combinarlo con una ensalada. Entre las propiedades del apio está potenciar la erección en los hombros. 7. Para las arritmias cardíacas. Otra de las propiedades del apio es regular el sistema circulatorio y algunos problemas del corazón. Para este caso se sugiere 30 gramos de polvo de semilla de apio diariamente. 8. Como diurético. Se puede hacer una infusión de apio o lo puedes combinar con una manzana, una zanahoria o limón para hacer un jugo y aprovechar las propiedades del apio. 8. Como esta fila. 8. Para más o lo puedes combinar con una de las amacuillas.